...y quedo un veinticinco solo a estas horas Salí pa' verte pa' nuestro reencuentro Tantas cosas que no... Uh, uh, uh ¿Estás enojada, ma? ¿O por qué no me llamas? Dime qué pareja se arregla fuera de la cama Somos novios pero no sirve mejor diamantes Que, que, que porque el sexo era diferente antes de casarse Ahora quiero estar soltero pa' saber Cuánto es lo que a ti te va a doler Solo voy a extrañar esos polvos locos Y olvidarte poco a poco Ahora ella está soltera pa' saber Cuánto es lo que tú vas a perder Y vas a extrañarme poco a poco Cuando ya no estés con otro Ay, 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 ay Te fumo por la noche y despierta por ahí Yo te espero solo Aquí en nuestra casa Por si cambias de opinión y vienes a sanar un poco tu alma Conmigo Yo tomo Te quiero Se me descontrolan las ganas después de las doce Flashback que tu cuerpo enroce Y yo sé que ya sabe que me duele La pelea que matamos en la motelé Ahora estoy sin tu amor Le restaste valor A la vida mala mía La alegría era vos No supero en otra noche donde era mi sol Vuelve por favor Vuelve por favor Pormigo Yo tomo Te quiero Yo no quiero estar soltero pa' saber Cuánto es lo que vale mi mujer Solo voy a extrañar esos polvos locos Necesitarte poco a poco No quiero estar soltera pa' saber Cuánto es lo que vamos a perder Y vas a extrañarme poco a poco Cuando ya no estés con otro ¿Estás enojada, ma? ¿O por qué no me llamas? Dime qué pareja Se arregla fuera de la cama Somos novio Pero no sirve Mejor diamantes Que, que, que Porque el sexo era diferente Antes de casarse Conmigo Tito Yumbel M Canción Pobre Alexis El FBK Del escenario para acá ¿Nada más?